Te presento a Kevin, 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 Kevin Records In the rush Oh, feel it in the air Keep on moving it forward And lift me to fear In the rush Oh, feel it everywhere Keep on moving it forward And lift me to fear In the rush Yeah, man So we back in the club With our bodies rocking From side to side To side Thank God the week is done I feel like a zombie gone Back to life Back, back To life Hands up Yeah, suddenly We all got our hands up No control of my body Ain't I seen you before Think I remember those Eyes, 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 eyes Cause baby tonight I didn't think I'm falling Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol Mundial Oh, oh, oh Bésame cuando te bailo Ahí la pasión me llega Come on Come on and then Seguirem confiando Nos hizo cometer estupideces Nos dejó soltos y ciegos tantas veces Y me hagas cuenta de la turbenta Cuando menos piensas tal eso De tanto su mar, y no es la cuenta Porque no lleno, no siempre son dos Cuando menos piensas tal eso 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 Step into the sound Cuando menos piensas tal eso 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 ¡Suscríbete al canal!